Bienvenidos a el CORFAR número 6, Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIRMI 2021. Es para mí un placer venirles a platicar sobre nuestro trabajo, reconocimiento de patrones meteorológicos utilizando redes neuronales artificiales programadas con la función de activación SWISH. Me presento, mi nombre es el maestro José María Aguilera Méndez, que junto con mis compañeros el doctor Carlos Juárez Toledo, la doctora Irma Martínez Carrillo y la doctora Ana Lilia Flores Vázquez hemos preparado para todos ustedes. En los últimos 25 años es notorio el avance de las redes neuronales artificiales dentro de varios campos de las ciencias. En esta plática se dará una introducción de la teoría detrás de las redes neuronales artificiales. Posteriormente se explicará el por qué se han utilizado de gran manera en el campo del reconocimiento de patrones con los diferentes algoritmos que pueden construir, además de las fórmulas que las componen. Por último, se hablará de su adecuación para el reconocimiento de patrones en imágenes y su uso en la detección de tres tipos de fenómenos meteorológicos utilizando la función de activación switch, la cual ha mostrado sobre otros tipos de funciones un buen desempeño en las tareas de reconocimiento, así como el tipo y calidad de retroalimentación que se obtiene sobre el aprendizaje de las redes neuronales artificiales. Se le considera al aprendizaje profundo como un subconjunto del aprendizaje automático en el que la red neuronal artificial multicapa aprende a partir de los datos que se introduce. Dentro de cada capa de la red neuronal, los algoritmos de aprendizaje profundo realizan una serie de cálculos que le permite ir aprendiendo progresivamente en la medida de lo posible, mejorando la precisión del resultado a lo largo del tiempo. y esta es una de las grandes ventajas, ya que el aprendizaje no depende del modelo, sino de la calidad y la cantidad de los datos que se introducen en los algoritmos. En el campo de la inteligencia artificial se considera a las redes neuronales artificiales como una herramienta de aprendizaje automático ampliamente utilizada en el aprendizaje profundo, como una de las técnicas del aprendizaje supervisado con la capacidad de resolver grandes y cada vez más complejos problemas de clasificación de patrones y regresiones, que hasta el momento incluyen el reconocimiento de voz y los patrones en movimiento. ¿Pero qué es una función de activación? Como parte del estudio de la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales poseen, dentro de sus neuronas, los mecanismos de evaluación que permiten su aprendizaje. A estos mecanismos se les conoce como funciones de activación. Estas son ecuaciones matemáticas que se encargan de devolver una salida a partir de valores de entrada. Los rangos de valores que entrega una función de activación se busca que sean normalizados, es decir, que se encuentren delimitados por rangos, que generalmente van del menos uno al uno o del cero al uno. La función de activación debe estar pensada, configurada y programada de forma eficiente, ya que podrían convertirse en un punto de falla debido a que posee el control del funcionamiento total de la red neuronal artificial, lo anterior en consecuencia de la gran cantidad de cálculos que en ella se realizan. Tienen una salida posible entre menos infinito e infinito, por lo que es recomendable aplicar una función que limite justamente esos valores de salida y los coloque en un rango deseado. Entonces, la función de activación decide si una neurona debe activarse o no, y es una transformación no lineal la que se hace en la entrada antes de propagar la siguiente capa de neuronas o para finalizar una salida. No todas las funciones propuestas pueden ser funciones de activación, ya que deben cumplir con al menos las siguientes propiedades. Deben ser continuas, deben ser discriminatorias, deben ser polinomiales y deben aumentar de forma monótona. Actualmente se conocen tres tipos de funciones de activación, o sea, tienen clasificados tres tipos de funciones de activación. La del paso binario, activación lineal y activación no lineal. Por mencionar alguna, tenemos que la activación de paso binario es la más sencilla. Y se utiliza en problemas donde el resultado solo puede tener alguno de los valores 0 a 1 para cualquier valor de entrada. Las funciones lineales, como su nombre lo expresa, donde x es igual a y. Y la activación no lineal, en donde se dice que las RNA modernas utilizan funciones de activación no lineales porque son altamente complejas, ya que las entradas y las salidas de la red y sus asignaciones pueden procesar datos como imágenes, audio, video y conjuntos de datos que, como su definición lo indica, no son lineales o son también llamados multidimensionales. Se tienen tres tipos, las funciones de activación sigmoidea, las funciones lineales rectificadas o relo, y las funciones complejas de activación no lineal. Vamos a platicar un poco sobre la sigmoidea o logística. La función sigmoidea transforma los valores introducidos en una escala de 0 a 1, donde los valores altos tienden de manera asintótica al 1, y los valores muy bajos tienden de manera asintótica a 0. Su forma general, como lo expresa la lámina, es f de x igual a 1 entre 1 más e a la menos x. Es una buena función de lenta convergencia, acotada entre 0 y 1, no está centrada en 0 y ha mostrado un buen rendimiento en las últimas capas de las redes neuronales artificiales. La unidad es lineal rectificada o relo, transforma los valores introducidos convirtiéndolos a valores negativos y dejándolos positivos tal y como son introducidos. Entre sus características se encuentra que sólo se activa si los valores con los que se alimenta son positivos. No se encuentra acotada. Se recomienda su uso en imágenes y redes neuronales artificiales convolucionales. Pudiera darse el caso que pareciera una función lineal, pero no lo es, y permite la propagación hacia atrás. Se dice que las funciones complejas de activación lineal buscan mejoras en el procesamiento y forma en que pueden ser activadas. La llamada última generación de redes neuronales artificiales busca hacer un uso más extensivo de funciones tales como la unidad lineal exponencial escalada o CELU, SOFT PLUS, SMOOTH RELU o SWISH, más un par de variantes de la misma SWISH, cuya función se encuentra en estos momentos en la presentación. Las redes neuronales artificiales de propagación hacia atrás o retropropagación es un método del cálculo del gradiente para el aprendizaje. Deben ser, perdón, deben su reciente éxito a que se les considera computacionalmente eficientes y sus campos de aplicación se inclinan hacia el reconocimiento de patrones. Bueno, hasta aquí un poco de la teoría de las funciones de activación. Bien, pasaremos a hablar de los fenómenos meteorológicos y los modelos numéricos. Bueno, la República Mexicana se encuentra geográficamente ubicada en una convergencia de climas que dan origen a un intervalo de vientos cálidos, húmedos y polares en diferentes magnitudes todo el año. Ese choque de masas de aire genera en gran parte del territorio, sobre todo en las costas, rachas de viento con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora, con una duración por medio de 3 horas que en ocasiones rebasa las 72 horas. Los modelos numéricos que se han venido desarrollando, tanto en Estados Unidos como en Europa, tienden o tienen la finalidad de pronosticar sobre varias variables del clima, como son lluvia, humedad, lluvia, viento, etc. Las salidas de información generalmente son en formato tabular, por lo que a través de software de terceros o utilería se tiene la posibilidad de generar los gráficos correspondientes. En los últimos años, y gracias al desarrollo de tecnologías que facilitan la animación, la visualización de esta información ha pasado a ser un valor agregado para el usuario final. Las imágenes generadas por computadora han ganado atractivo, pero se han vuelto más complicadas para los sistemas de clasificación automatizada. Por lo que el objetivo del experimento es entrenar a una red neuronal artificial con imágenes de los pronósticos de las variables de viento en diferentes temporadas y puntos en el país para generar un sistema de clasificación de velocidad de dirección del viento que indique la posibilidad en la generación del evento de viento fuerte dentro de los pronósticos elaborados por los modelos numéricos. Esta red neuronal artificial también podrá aprender de los resultados numéricos tabulados obtenidos sobre el modelo. Se propone el uso de imágenes de la República Mexicana con una misma dimensión y serán procesadas por reconocimiento de imágenes y se indique, dependiendo la zona, si se pudiera tratar de un evento norte o viento del norte, un evento de sur o surada, o un viento polar o un viento del Atlántico. Una vez aprendida, se propone el análisis de los pronósticos subsecuentes para que los investigadores continúen con el entrenamiento de la red neuronal artificial hasta que se vuelva independiente. Actualmente se cuenta con una reserva de 40 imágenes por día desde el mes de diciembre del 2020. ¿Qué se espera de esto? Se esperaría que las imágenes de las predicciones pasen por un proceso de postproducción o revisión de la red neuronal artificial y se genere una alerta que indicaría al especialista si la revisión detallada y, en su caso, la generación de alertas tempranas sobre los fenómenos meteorológicos. Es decir, lo que buscamos nosotros es que se genere sobre el puerto de Veracruz, que se encuentra localizado en la latitud 20 y la latitud 96 oeste, este tipo de pronósticos, porque es una de las zonas más afectadas de este tipo de fenómenos norte, sur y viento del Atlántico. Incluso que nos llegue a auxiliar en la detección de fenómenos más fuertes, como lo que son los huracanes. El procesamiento de la información se daría a través de varias clasificaciones, pero sobre todo, o haciendo hincapié en las razones de aprendizaje para obtener conclusiones más certeras. Para una imagen que presenta ambos fenómenos, tanto de surada como de norte, el reconocimiento se decantó hacia el fenómeno de norte. Lo anterior probablemente fue debido a que la muestra del fenómeno de norte es mayor que la del fenómeno del sur. Y por otro lado, era un error predicho en la matriz de confusiones de nuestra red neuronal artificial programada con la función Swiss. Por lo que es necesaria la creación de históricos de las ejecuciones de los modelos hasta lograr un número de entradas o imágenes de entrenamiento en cantidades similares y lograr un aprendizaje equilibrado. Por otra parte, es necesario utilizar al menos la variable de dirección del viento para eliminar ambigüedades en la decisión, por lo que se plantearía el uso de vectores de control que ayuden al mejor reconocimiento, ya que los vectores que se tienen no son suficientes para mejorar la clasificación. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Agradezco mucho su tiempo y les deseo la mejor de la suerte. Quedamos de ustedes por cualquier duda. Muchas gracias. 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 Gracias.